Beirut, Líbano Un lebanés y residente permanente de los Estados Unidos ha sido liberado de las presiones en Irán después de casi cuatro años. Lizar Zaka, un perito en asuntos de computación, computadoras, estuvo en Terán, acusado de espiar y fue encarcelado. Fue liberado el martes después de esfuerzos diplomáticos intensos. Zaka volvió al Líbano y se reunió con el presidente. Él dice que fue torturado con muchos diferentes tipos de torturas. Me hicieron sentar en unas posiciones absurdas, me hicieron estar de pie en una sola pierna durante horas, ese tipo de asuntos, asuntos que dañan a su cuerpo. Zaka ha tenido un mensaje muy emotivo para el presidente Donald Trump y otros líderes del occidente. Yo tomo esta oportunidad para dirigirme al Congreso estadounidense y a la administración estadounidense y a todos los países occidentales. Por favor, recuperen a sus rehenes en Irán, que vuelvan a sus hogares. Tienen que volver a sus hogares. En el taller de carpintería en Terán me dieron esto. Su liberación ocurrió después de altas tensiones en Irán en los Estados Unidos debido al Acuerdo Nuclear de 2015. Tenía que verlo. Tiene que verlo. Seguimos el canal de mero.